Y después de que aproximadamente 30 pisos a las tres torres del edificio Ocean View Plaza en el centro de Los Ángeles fueron vandalizadas con graffiti, ahora las autoridades afirman que los dueños deben a los subcontratistas de la empresa Lendlease cerca de 200 millones de dólares. Escuche qué cantidad de dinero. Bueno, se espera que Ocean Wide se declare en bancarrota involuntaria tras una petición a una corte federal. En tanto, el consejo está a la espera de que los propietarios cumplan con los requisitos de limpieza y en el plazo asignado. El plazo es el 17 de este mes de febrero y si no, la ciudad vamos a entrar y vamos a limpiar todo el graffiti y vamos a mandar la factura Ocean Wide hasta la China, Beijing, China. Bueno, esto es lo que dice el concejal Kevin de León. Por su parte, el Consejo de Los Ángeles ya aprobó desembolsar casi cuatro millones de dólares para limpiar y poner seguridad en ese lugar.